El malevaje extrañado Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel De guapo que ayer brillaba en la acción No ve que estoy empretado Vencido y maneado en tu corazón Debí pasar Tangeando alcalera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje y el ansiego afear No me has dejado, no, ni el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa E hincarme a rezar Ayer De miedo a matar En vez de pelear Me puse a correr Me vi a la sombra O finao' Pensé en no verte y temble Si yo, que nunca aflojé De noche angustiao' Me encierro a llorar Decide si por Dios que me has dao' Es que estoy tan grande Aún no sé más quién soy Te vi pasar Tangeando a altanera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje y el ansiego afear No, 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 no me has dejado Ni el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa E hincarme a rezar